Y a mucha honra, también te voy a decir Volvió el racismo Oye, ahora que lo he pensado Dime, dime, que va a decir No, que alguien está haciendo el spam de su tiktok En su nombre ¿Cómo? Hay uno en el equipo contrario que se llama tiktok no sé qué Tiktok show one Lo tuyo era bastante más importante seguro No, 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 no Es que ahora, pues bueno, no quiero que me mate ese tío Claro O sea, cada muerte de esas es spam Y a mí justamente me mata ese tío Es que Que va a pasar Que te has pensado del rol o no Pues yo ya te dije O sea, si es con lo que me dijiste Yo no tendría ningún problema ¿Sabes? Pero sí que habría que Que acordar porque A veces tenemos el mismo horario A veces no A veces no ¿Sabes? A ver, te comento Me comentas Me carga un tío Con la camiseta del burlón ¿Ves? ¿Tú concentrado? Nada Es que no Es un poco xd la verdad Lo que te dije Es un poco fumada Aunque yo creo que Está muy bien O sea A mí me mola la idea Pero es que Tío, voy a ser muy sincero ¿Quieres que seas sincero? ¿O no te gusta que seas sincero? A mí me gusta la sinceridad Ante todos Vale Pues tío, mira Llevo unos días metiéndome O sea, que Me meto ya en medit Y tal No sé qué Estoy volviendo la que más Tío Que lo entiendo A mí las cosas No me cansan tan rápido O sea Para que me canse Tiene que pasar las cosas Y la verdad es que no pasa nada O sea, estaba todo bien Pero me estoy empezando a cansar No sé Antes O sea, tú sabes Que yo he echado un montón de horas ahí Pero es que ahora No sé Es como que No le he hecho tantas horas Pero me meto por la noche Y acabo tarde Pero es que no sé Como que Estoy empezando Muerto Y no sé Y me da cosa decirte Pues sí, venga Vamos a hacerlo Entra no sé qué Y no entro yo O sea, un poco quizás Y aparte Que no hay mucha actividad Que se pueda hacer Porque ahora Le hace algo a Ari Y ya está llorando ¿Sabes? Y es lo que jode Es lo que jode Y tú lo sabes Sí Lo sé Demasiado bien Y claro A mí me gustaría Que fuese todo más acción No que por ejemplo Vamos a hacer una raid Y nos vamos a quedar hablando No tío A mí las cosas chill Ya me pareció bien antes Ahora pues Que ya sé un poco más Pues Me he petido acción Pero como la acción está reducida Y la mayoría del tiempo Me la paso al lado de X personas Porque a lo mejor lo digo en el directo Y tal No que lo digan Me paso al lado del tiempo de X personas Parada Sin hacer nada Y en plan Ahí entré Y me salí Y le dije Me voy Y estoy aburría Es que me aburrí tanto Pero al punto de que Yo decía eso Y yo no digo eso nunca Es que me aburría tío Y me va a chumarla Y me fue el codo ¿Sabes? Sí De hecho Por eso Es por lo que me agobié yo Porque al principio Era full acción O sea A mí me pasó lo contrario Que a ti Al principio Era full acción ¿Sabes? Full investigación Full no sé qué Full no sé cuál ¿Sabes? Y al final Es cuando se calmó la cosa Cuando se calmó la cosa Era como Coño que está bien Que está bien Que se calme la cosa Porque todo acción No diré que eso Pero no sé Como que Es que entra y chau Sí Entra así Y te ocho Y así entraría Es porque Tenemos una cosa entre manos Este y yo Que a lo mejor Se hace Y si no entro Pues Y voy a Lo regozano Que ¿Qué va a entrar? Si Tampoco puedo Generar muchos roles Por mi personalidad De personaje Ya Yo por eso te dije Si te apeteciera Hacer algo Yo personalmente Haría algo distinto ¿Sabes? En plan En otro lugar distinto Y currarnos algo distinto No, no Yo Yo paso ya De meter No, no lo sé Lo sé Pero por eso digo En plan Es Lo que dijimos En su momento Que te dije Yo si hiciese tal Yo creo que lo mejor Sería Puta copeta Pues eso mismo Es lo que hablamos En su momento Hace unas semanas Yo te di la idea De que Podrías estar conmigo No, no sé Que como si fuese Uno de Yo que sé Te convirtieras En KGB Conmigo Y fue Como mi compañero Mi mano derecha Pero el problema Es que si No pueden entrar Refugio Porque tienen La máscara Y todo eso Paso de movida Yo no le voy a dar Dinero a ese señor La verdad Para tener una puta casa O algo Para que no refugiemos Porque a mi Refugio Me da pereza Mucho mono Y tu lo sabes Es Donkin Comparte eso Quieres una casa Quieres algo Vete pasta Quieres un mono Con patas Mete pasta Quieres un coche Mete pasta Asegurando Objetivo Charly Quieres mapeado Mete pasta Buena no Detrás Vale Hay otro Hay otro pero Toma El coche Sí Hijo de puta Ese iba a ser Mi triple He muerto He muerto Muerto Ah Bien Gracias Pero sí Eso es una puta Verdad Yo por eso O sea Un Que se He muerto No No Lo he dado Pero no Lo mató Sí Pero es que Es que la da a cabeza Y no se muere Que lo veo Que tío Que me jode mucho Porque que a mi rola me gusta mucho tío, pero si hay una, ay dios, si hay una red, no, una reda, no coño, una limited, la verdad es que a mi no me mola, pero bueno que ya estoy, mejor de que lo esté quemando la verdad, y algo que lo he pensado, tipo que ayer por ejemplo cuando me fui a la cama, lo pensé, es que lo estoy quemando, es que no me apetece, entrar, ya, es que cuando eso pasa es literalmente un indicativo de mira no vuelvo a entrar hasta que me apetezca realmente, así que empiezan los hostiais y tal, sabes, y estamos haciendo cosas guapas, que no es que digamos, oye, es que es una mierda, no, 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 tío, es una cosa muy chula, pero, hay a ver, los tiempos muertos que son muchos, pues como que a mi no me apetece, no me apetece, a ver, es que hay tiempos muertos que imagino que tampoco habrá cambiado mucho, que dices, se nota que estamos haciendo tiempo porque no hay nada, si, que no es tiempo muerto porque, pues somos personas y podemos descansar, sabes, no, no, porque no hay, claro, en plan, es un, no vamos a hacer nada, porque como no quieras ir a la mina a picar, que es lo único que podemos hacer en el momento, no me apetece, no me apetece, no me apetece, vamos gilipollas, que hace, que voy a lutear, si eso, y a lo mejor que así al menos pasa algo, que tampoco, muchas veces también, pero, que malo el de la escopeta, si no, hay, hay uno con la escopeta que si no fuese semi-automática, no hubiese matado a ningún, literal, pero al final es eso, ah, bueno, vale, hay dos, pero me he cargado al negro, al tiktok venezolano ese, al tiki-toko, que poco mata la Kalashnikov cuando quiere y de repente le mete un tiro y muere, claro, si, salpino, estoy en a sola, eh, si, y yo, a mi me ha matado uno del burger, que venía de, que venía mucha gente, eh, no, 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 o sea, era uno de A, que venía, literalmente, me ha visto, me ha pegado con la escopeta en la boca, he dicho, venga, hasta luego, este es el que me refería yo, de hecho, he dicho, porque la tienes semi-automática, que si no, no mata, ese era un claro ejemplo, sí, o sea, sí, sí,